¿Por qué está tan de moda el concepto del decreto? O sea, ¿qué tan real es este? Uno dice, decreto que este va a ser el mejor año de mi vida, o decreto que me voy a tirar esta chava, o decreto que me voy a tirar este chavo. Lo decreto... El decreto está muy de moda. Sí. ¿Es real? ¿Si ayuda o no ayuda? Yo creo que es parte de, pero está incompleto, desde mi perspectiva. Dime cómo. O sea, yo creo que toda la manifestación y siéntelo y se hace realidad y todo esto, creo que definitivamente yo sí creo en que somos energía. Eso vaya, eso ya está hasta comprobado, ¿no? Sí, eso sí. O sea, somos energía, eso es indiscutible. Habiendo dicho eso, de que el decreto y se te va a dar, así nada más porque yo lo deseo, hay cierta distancia. Yo creo que siempre, si bien creo que es un factor importante, porque yo creo que el poder de la decisión que tiene un ser humano es muy poderoso, entonces cuando tú decretas, tú tomas una decisión de yo quiero esto, y eso es poderoso, pero yo creo que es insuficiente. Ok, exacto. Yo quiero esto, y si el este no quiere lo que yo quiero... Bueno, pues es que ahí estás, cuando hablas de otra persona, claro, o sea, no está dentro de tu control. No. ¿No? Eso definitivamente. Pero hablemos, por ejemplo, un coche. Sí. ¿No? Que también, ¿no? Yo quiero este coche. Ok, perfecto. Muy bien, decrétalo, qué bueno, hermoso, dibújalo, mani-vision, ya sabes, ¿no? Que ya ahora es... Y visualízalo y medítalo, pero todo eso me parece increíble. Habiendo dicho eso, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde están las disciplinas o las acciones que van a aterrizar esto? Porque al final del día no debemos olvidar que vivimos en la Tierra. La Tierra, ¿ok? O sea, en un mundo etéreo, si fuéramos nada más espíritu y energía, perfecto. Pero aquí en este planeta, mientras seamos parte de este planeta, si bien tenemos la parte espiritual y es valio, también tenemos una parte terrenal. ¿Cuál es la terrenal? Para mí, en este caso, sería, a ver, cuéntame, ¿en qué estás trabajando? ¿Cómo estás generando dinero? ¿De qué manera te estás volviendo más valioso al mercado? ¿Por qué voy a pagar yo por tu programa, producto, servicio, habilidad? Si me explico, o sea, ¿dónde está eso para generar recursos para que puedas comprarte el coche que estás decretando? Si me explico, o sea, ¿desde ahí o cómo...? Pero, a ver, tú decretas, me quiero comprar este coche. Yo, yo me quiero comprar un Lamborghini. Ok. No tengo lana para un Lamborghini. Entonces, en la tierra yo quiero un Lamborghini, pero en la realidad valí madre. Yo creo, no, por ejemplo, yo creo, si tú quieres un Lamborghini y no tienes dinero, ok, no tienes dinero en este momento. Sí. Pero no eres un árbol. No. Entonces, puedes cambiar tu situación. Sí. Perfecto. Entonces, puedes cambiar tu situación. Vamos a hacer un plan. ¿Cuál es el plan para empezar a generar recursos? ¿Cuál es el plan para que te vuelvas más valioso al mercado y puedas generar más? Te voy a contestar. Fíjate que yo soy director comercial de Coca-Cola. Ok. Y gano hasta aquí de lana. Ok. Ok. Por más mamadas que me digas, el aumento no depende de mí, depende de Coca y de mi chairman. Bueno, ahí yo, por ejemplo, yo desconozco cuál es el organigrama de Coca-Cola. Pero a lo mejor ahí yo cuestionaría, oye, ¿hay algún puesto arriba de donde tú estás? O sea, ¿cómo funciona? Oye, ¿puedes emprender? ¿Hay algo que sepas hacer además de ser director de no sé qué? Tú me estás haciendo emprender con un sueldo seguro de 350 mil pesos al mes. A ver qué pasa. No es a ver qué pasa. Yo creo que si tú pones tu mente en eso bien, yo creo que todo ser humano tiene la capacidad de sacar adelante algo. ¿Tú sabes el miedo que yo tengo de que mis hijos no coman por tu mamada de que me compre un Lamborghini? No, pues esa es tu mamada, tú es tu visualización, tú dijiste que tú lo quieres. Sí. Por eso. Pero ya te dije antes que no puedo. Entonces, entonces ahí hay una pelea interna, porque tú quieres algo, pero al mismo tiempo no lo... El diablito y el angelito, que es justo lo que estoy diciendo. Cómpralo con... Sí, renuncia, renuncia, renuncia. No seas pendejo. Yo ni siquiera digo renuncia. Yo digo empieza en paralelo. Hay mucha gente que ha empezado en paralelo teniendo un trabajo seguro. Ha empezado en paralelo un emprendimiento y poco a poco... Yo, de hecho, jamás diría renuncia, porque justo, ¿cómo vas a dejar un sueldo seguro en este momento? Y además emprender, si somos realistas, te toma un tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana. Pero también creo que generar, que pensar y ser creativos y volvernos seres humanos de recursos, que expandas tu mente, ¿cómo puedes generar más ingresos? ¿Qué más puedes hacer? Ah, bueno, claro, puedes hacer otras cosas, claro. Entonces, eso sería... O sea, yo siempre digo... Eso es cierto, sí. Pero, por supuesto, escuchas historias de muchas personas que tenían cuatro hijos, eran mamás, eran no sé qué, eran esposas, estudiaban y trabajaban. O sea, a ver, todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Por qué si esa persona pudo sacar múltiples proyectos adelante, ¿por qué tú no? No, 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 no Gracias por ver el video.